Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén en la conmemoración de todos los fieles difuntos. Siempre que nos reunimos para participar en la Cena del Señor, nos dice el apóstol San Pablo, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelve. Celebramos, pues, la victoria de Cristo sobre la muerte, hasta que ésta, el último enemigo, sea vencida. Hoy conmemoramos en nuestra celebración a todos los fieles difuntos, en cualquier situación en que se hallen, vivan ya con Cristo para siempre. Todos ellos y nosotros formamos un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, y del mismo modo que nosotros pedimos por ellos, ellos también interceden por nosotros. De pie, por favor, para recibir al presbítero Gabriel Aldana, quien preside la Santa Eucaristía. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía, la cual ofrecemos al Señor por cada una de nuestras intenciones, ofreciendo en el altar del Señor a nuestro obispo Mario del Valle, Juan Alberto, también a Monseñor Lisandro Alirio, quien ha sido nombrado obispo para nuestra diócesis de San Cristóbal. El día jueves le pedimos que el Señor los acompañe y los bendiga en todo momento en su ministerio episcopal. Pero en modo particular encomendamos a todos ustedes, apreciados hermanos, que nos escuchan por Radio Natividad y nos siguen por las redes sociales, por los que han venido a orar en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén en todo Israel, así como en toda la Tierra Santa y Venezuela. Y conmemorando la celebración de todos los fieles difuntos, encomendamos el eterno descanso de nuestros seres queridos que han partido a la eternidad, en modo particular amigos, benefactores, familiares nuestros que descansan en el encuentro con el Señor. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, Elisa Parra Chacón, Jaime Acosta, Gloria Inés María Ramírez en su quinto día de novenario, Paulo Overbriseño en su tercer día de novenario, Mónica Lismar Llanes Medina, Pedro Alfonso Medina y fieles difuntos, Miguel José Avendaño Varela, María Rumalda Cárdenas de Chacol, Magdalena Pérez, José de las Mercedes Vivas, Iraima Josefina Vivas, Daniela Albiárez, Elías Romero, Rosa Victoria Overt, Zayda Cárdenas, Salvador Yacepta, Norberto Tito Silva, Nemesia Mora, Leoncio Aldana, Benjamín Aldana, Georgina Guerrero, y todos nuestros familiares que descansan en el encuentro con el Señor. Por la salud de todos los enfermos, en modo particular, la salud de Osmer Vega, Edilma Yepes, y la salud y pronta recuperación de Lucía Aldana de Méndez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los incesatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Espero ver la bondad del Señor. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Que el que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Que amamos, Señor. Danos, oh Señor. Tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor. Tu palabra que es amor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Conoce. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Lo justo les contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con unos de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vengan benditos de mi Padre. Así inicia el Señor, hablando de esta, dando esta enseñanza, y coloca, por ejemplo, al Rey, dirá el Rey a los de su derecha, vengan benditos a mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo. Nosotros, queridos hermanos, haber celebrado también ya la solemnidad, la fiesta de todos los santos, de aquellas almas, de aquellos los santos, que ya gozan de esa beatitud eterna del Señor. Nosotros todos somos y estamos llamados a participar de ese encuentro definitivo con el Señor, pero a gozarnos en la vida de santidad, la llamada universal a la santidad. Y por eso estos meses escucharemos en la lectura lo que los padres espirituales llamaban las realidades, los novísimos. Se escuchaban hablar de esos novísimos que eran las realidades últimas en nuestra vida, dimensiones escatológicas, lo que nosotros nos vamos a encontrar en un día ya con el encuentro con el Señor. Y por eso iniciamos por el cielo, porque todos estamos llamados al cielo, todos estamos llamados a la santidad. Y necesitamos ser santos para encontrarnos con el Señor. Señor, todos somos y estamos llamados a la santidad. Por lo tanto, ese es el encuentro definitivo con el Señor. La iglesia, pues, declara santos, algunos, no todos, los ha declarado santos, por eso un día específico para todos los santos, porque son todos aquellos de la puerta del vecino, como dice el Papa en esa exhortación apostólica con la puerta a canto, la santidad del vecino, todos nuestros familiares que han llevado una vida de santidad y que están en el cielo, que no van a ser reconocidos por la iglesia como santos, pero la iglesia tiene un día específico para todos ellos, porque todos somos y estamos llamados a la santidad. Y la santidad, pues, la encontramos aquí en la tierra, en el encuentro con el Señor, practicando las obras de misericordia que escuchábamos también en el Evangelio. Pero una de las otras realidades, queridos hermanos, es la muerte. Y nosotros, la palabra de Dios y la liturgia de este día nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la muerte, porque a nosotros prácticamente nos cuesta mucho hablar de la muerte. Es más, una de las empresas que va siempre en bancarrota son las aseguraciones de seguros funerarios. ¿No ve que es muy difícil que vayan adelante? Pues, imagínense, le he comprado a usted un seguro para el día de su muerte, para que vaya todo bien, ¿no? O sea, ¿a quién le va a gustar? Porque no nos gusta hablar de la muerte, nos cuesta. Sobre todo porque nos da como miedo. Pero, queridos hermanos, es la realidad más profunda que nosotros vamos a tener, porque todos nos vamos a encontrar con la muerte. Tarde o temprano nos vamos a encontrar. No es una cuestión de edad, no es una cuestión de enfermedad, no es una cuestión, sino es una realidad que nos toca asumir. Y por eso la liturgia, la palabra de Dios, nos lleva a nosotros a reflexionar sobre el misterio de la muerte. Y en el modo particular, en este día, en nuestra oración, por todos nuestros familiares y por todos los fieles difuntos que han partido a la eternidad. Y entonces, pues, podamos nosotros aprovechar para tomar algunas consideraciones. La muerte, pues, es ese paso, ese tránsito definitivo en el cual nosotros, pues, dejamos nuestra vida terrenal, pero continuamos en la vida eterna. Es decir, es el paso. Por eso los cristianos, el día de la muerte, pues, es el día del nacimiento a la eternidad. Los santos, los cristianos, ya desde el inicio, le llamaban el lugar del descanso, el cementerio, es el lugar donde los fieles duermen. ¿Por qué? Porque ya participan de ese encuentro con el Señor. No es un fin de existencia. Como si ya todo se acabó. Pero por eso nosotros, queridos hermanos, la palabra de Dios, cuando habla precisamente aquí, vengan benditos de mi Padre, les enviaré a la izquierda y a la derecha, nos habla ya, y en muchos pasajes de la Sagrada Escritura, nos habla sobre la existencia de la vida eterna, de que nosotros tenemos que dar cuentas al Señor. Y por eso nosotros anhelamos de corazón, como dice el Salmo responsorial, ver la bondad del Señor. La bondad del Señor. Y constantemente también se lo estamos pidiendo a la Virgen María cuando le decimos ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Siempre, queridos hermanos. Pero nosotros estamos llamados a morir continuamente, a morir al pecado, a morir a nosotros mismos, a morir al egoísmo, para nosotros dejar que crezca nosotros Cristo, para que la gracia de Dios, nuestra vida, siga creciendo. Pero bien, nosotros ante la situación de la muerte y en la oración por los fieles difuntos, tenemos que también considerar, queridos hermanos, que nosotros, si no hemos pasado por esta situación, seguramente tenemos algún familiar o algún vecino en la cual nosotros hemos tenido que acompañar para su partida a la eternidad. Por eso nosotros podríamos aprovechar este momento para dar también algunas indicaciones. Nosotros, queridos hermanos, cuando parte a la eternidad un ser querido, pues lo único que nos da la fortaleza es la oración. La oración por ese fiel difunto para que el Señor le conceda gozarse de las bienaventuranzas celestiales, la oración por los familiares para que el Señor nos dé fortaleza en ese momento de dolor. Porque la ocasión, la muerte siempre ocasiona dolor, en modo particular el dolor en la familia. Y ese dolor tiene que ir acompañado con la esperanza, con la esperanza cristiana porque cuando nosotros pasamos por un momento en el cual un ser querido ha partido a la eternidad, llegan siempre otro tipo de tentaciones. Pensemos, por ejemplo, la tentación de la tristeza que se quiere agregar a ese momento de dolor y entonces ocasiona un daño peor. ¿Por qué? Porque la tristeza ocasiona incluso hasta momentos de depresión totalmente, malos para la salud. Por eso, esos momentos van vividos con esperanza, porque la muerte no tiene la última palabra, porque Cristo ha vencido la muerte con su resurrección, porque Cristo en la cruz ha dicho, Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Todo está cumplido, porque el Señor ha muerto, haya sido llevado al sepulcro y ha vencido la muerte con su resurrección. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, estar muy nosotros con algunas tradiciones, entre comillas, porque no le podemos llamar tradiciones, algunas realidades que se nos pueden presentar en nuestros días. En modo particular, nosotros reconocemos que el cuerpo nuestro es una realidad sagrada. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hemos recibido nosotros el sacramento del bautismo, somos imagen y semejanza de Dios y nuestro cuerpo es sagrado. Por eso requiere el respeto absoluto, requiere, incluso ustedes, cuando han participado en unas esequias, cuando hemos participado en unas esequias, el sacerdote rocía el cadáver con agua bendita, incluso si hay el incienso, porque coloca el incienso, el humo con el incienso en torno, porque eso significa que allí hay un cuerpo en el cual estuvo presente el Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos, porque la fe en la resurrección nos lleva a nosotros a creer que también ese cuerpo va a resucitar, la resurrección de la carne, cosa que nosotros decimos constantemente en el credo, pero que nos cuesta creer, nos cuesta creer, ¿por qué? Y esto lo vemos nosotros con algunas pequeñas realidades, por ejemplo, la situación de la cremación, la cremación pues es una realidad que está permitida, la iglesia incluso sacó un documento específico recientemente, el dicasterio para la doctrina de la fe, explicando las razones bíblicas, teológicas y doctrinales de la iglesia católica para el ámbito de la cremación, porque pues actualmente de un modo económico, de un modo incluso de quien independientemente pues está permitido la cremación, porque en fin de cuentas en la resurrección el Señor restaura toda la realidad, pero hay gente por ejemplo que manda hacer la cremación y a algunos se les ocurre la brillante idea de colocarse por ejemplo las cenizas de su ser fiel difunto y manda hacer unos anillos, ay es que era tan lindo y manda hacer unos amuletos o algunos llevan, ay es que le gustaba tanto el mar y entonces para que se, un al mar vaya agarra las cenizas y las esparce en el mar, contradicción total con el misterio que celebramos de la muerte y que el respeto que debemos tener nosotros por nuestros fieles difuntos, son pequeñas cosas queridos hermanos que giran en torno a nosotros, ay vamos a rociar las cenizas en el jardín de la casa, porque él esta casa la tenía, la compró y rocian, pequeños detalles que nosotros tenemos que estar atentos porque detrás de esas prácticas hay un lenguaje contrario que contradice, es decir, que crea contraste con la enseñanza cristiana en el momento de reflexionar sobre los fieles difuntos, también queridos hermanos, pues los fieles difuntos tienen que ir a un lugar de reposo, de descanso, en la práctica cristiana había un lugar dedicado para ellos, dedicados constantemente para ellos, un cementerio que era el lugar sagrado, que es un lugar de la dormición en que nosotros vamos todos a orar y por eso incluso la existencia también de columbarios específicos para nosotros colocar nuestros fieles difuntos, es decir, hay un lugar específico para ellos, para nosotros encomendarles, a veces pues nosotros pues dejamos la cremación y las cenizas allá en la casa, una, dos, tres, cuatro años, no, pues esperar, no, es que mi familiar está de viaje y él quiere llegar, cuando llegue, pues cuando regrese y si es que le aprueban la posibilidad de venir, ahí sí lo llevamos nosotros para darle cristiana sepultura, no queridos hermanos, esto tenemos que nosotros estar vigilantes, es el proceso normal que nosotros tenemos que vivir como la práctica, otras realidades que nosotros sabemos que no se dan entre nosotros, pero estar muy atentos, hay gente por ejemplo que dice, ay murió este, el dolor queridos hermanos que se provoca en un momento de angustia como es la muerte de un ser querido que ha partido a la eternidad y entonces se ocasionan momentos de dolor fuertes de familia que está sufriendo, si hay hijos, si está la esposa, si está, si por ejemplo todavía tiene vivo a su papá y a su mamá, el dolor por ejemplo de una madre que ha visto partir a la eternidad a su ser querido, o sea, son cuestiones que están en ese momento de dolor y algunos dicen por ejemplo, ay es que a él le gustaban mucho los mariachis y como le gustaban los mariachis tan lindos, venga y le llevamos mariachis, y la gente sufriendo y el dolor, los mariachis allá, cosas que contradicen, recen un santo rosario, encomiende a ese fiel difunto al señor, dedíquele una oración, pero no, pareciera que, no, es que los mariachis y llevárselo, no, y bueno, es que le gustaba este vallenato y le ponemos ese vallenato a todo el mundo, más aún todavía queridos hermanos, realidad extrema, ay es que le gustaba la cerveza y eso le gustaba tanto la cerveza y agarran la cerveza y se la colocan allá y después de que el padre ha ido a bendecir allá a la tumba para dar cristiana sepultura, viene y le echan la cerveza, usted le está confirmando a él su mundo de pecado, su mundo, esa alma que acaba de fallecer, que necesita la oración, que necesita el encuentro definitivo con el señor, que usted le ayude con ese momento de oración y entonces nosotros a veces colocamos esas tradiciones, no se llaman tradiciones, uso la palabra o esas costumbres porque deben ser esas costumbres, deben ser reprochadas porque van contrarias a la doctrina cristiana, tienen que ser reprochadas porque si no decimos ay porque es como costumbre después mañana o paso mañana a uno le sale decir no, es lícito porque son costumbres, porque aquí es cultura, a veces las realidades las pasamos como culturas cuando no son ningún tipo de culturas sino de viaciones a veces de nuestra interpretación, de nuestro cuidado, por eso estar muy atentos queridos hermanos, después un cadáver, un fiel difunto que ha partido de la eternidad que merece ese cuidado, que merece ese respeto, que merece esa dignidad, esa sacralidad y entonces llegamos allá y empezamos a, ¿por qué no le mete entonces la moto, el carro allá también? porque a él le gustaba el carro, me imagino, le gustaba la casa, ¿no? Meten allá la billetera, la cartera, métensela allá también todos juntos, ah, no, pero como era que le gustaba la cerveza y le gustaba el michito y le gustaba la, ahí sí le echamos todo, atentos queridos hermanos, especialmente aquellos que pues les llega esta reflexión a través de este medio de radio natividad, los fieles difuntos, la oración por ellos, el cuidado, el respeto que se merece. Nuestros seres queridos que han partido a la eternidad, queridos hermanos, ese momento de muerte pues también nos lleva a nosotros que esto sí es costumbre y que tenemos que aprovecharla porque es una costumbre buena, por ejemplo, rezar el novenario, ahora pues hay de moda, independientemente aquí si dejo porque no, no, vamos a hacer los novenarios todos, toditos, toditos, toditos en una hora porque lo que se hizo en un día, toditos en una hora porque es que padre, necesitamos salir de eso ya, salir de eso, o sea, hemos perdido y estamos perdiendo esa sensibilidad espiritual de la oración, pues no, si hay diversas circunstancias, bien, lo importante es que se mantenga la oración, ok, si lo hizo usted los nueve rosarios y los hizo todo en un día, cada quien ve, pero lo importante es que mantenga la oración, es decir, que viva la oración, pero que no veamos la oración por los fieles difuntos como una parte que siempre, como es costumbre, como es costumbre lo hacemos, no, sino constantemente rezar por ellos, encomendarles, es una tradición ya desde los inicios de la vida cristiana, esa oración por ellos, y que bonito nosotros que tenemos esa tradición nuestra propia de hacer un novenario por ellos, ese novenario, hacerlo con amor, con respeto, con dedicación, no es, ay, voy a ir a rezar para ver quién dan hoy, porque hoy que van a dar galleta, y si dan café, vamos a ver, y si dan galleta con diablito, uy, el día ayer hicieron, hicieron unas arepas y le echaron diablito por dentro, y no, estaban rellenas, lo más re buenas que estaban esas arepas, y no ha rezado, y no se dedica a rezar, qué hermoso nosotros, y era el momento a rezar, a acompañar, imagina aquellas tradiciones, que está el fiel difunto allá, la familia que está rezando, que está acompañando, y allá no, porque es que tenemos que repartir para el frío, porque da mucho frío, y como da mucho frío, pues si tiene frío, coloque una chaqueta, o coloque, si hay al lado el fogón, si hay fogón, en la casa, pero no, vamos a, y hay que repartir prácticamente lo que es el momento de oración por los fieles difuntos, a veces se transforma y no se entiende que es, casi estamos como en una fiesta, prácticamente allí, no, porque casi le falta es brindar salud para todos, momentos de oración, queridos hermanos, son momentos de oración que nosotros tenemos que mantener, mantener, custodiar, y luego, pues queridos hermanos, también la importancia que nosotros tenemos que conocer nuestras realidades, nuestra iglesia, como comunidad, hay gente, por ejemplo, queridos hermanos, sobre todo en la ciudad, en la metrópolis, que no conocen ni siquiera a qué parroquia pertenece, entonces parte de la eternidad un ser querido, muere un ser querido de ellos, y entonces, pues hay que hacer el certificado de difunción, acta de difunción, declaración registrida, buscar esta funeraria, buscar todo, y si acaso de último, si de último pienso, voy a llamar a ver a qué iglesia abren o de repente me encuentro el padre para ver si me celebra la misa, o sea, pero eso va prácticamente de último, sin pensar si lo voy a encontrar o no, y empezamos a veces a girar parroquia por parroquia, y lo primero que hacemos es pues hablar mal de los padres, no se consiguen los padres ahora para la celebración de los fieles difuntos, esa es la primera hipótesis, pues en realidad quiere decir cuando nos hemos encontrado nosotros, como fieles, que pasa en esta peregrinación definitiva, le pregunta a uno cómo se llama su párroco, de qué parroquia saben, de qué parroquia son ustedes, pues padre, qué es eso de parroquia, cómo así, no, no entiendo qué es eso de parroquia, bien, por qué, porque a veces ni sabemos nosotros a quién tenemos que recurrir, a quién llamar, si nosotros ya conocemos cuál es nuestra parroquia, saber, pues bueno, conozco la parroquia, así como la conozco para un bautismo, para ir a anotar una intención, conozco, me identifico, padre, aquí, yo vivo por aquí, yo conozco, al menos me trato de conocer, y entonces en este momento de dolor que usted está en él, corre, corre, se le hace mucho más fácil, porque el padre le va a decir, bueno, la misa la podemos hacer a las cuatro de la tarde, padre, sí, sí padre, a la hora que usted diga, dígame un padre tan ocupado que tiene, tiene que hacer una cosa y otra, a las cuatro de la tarde, después usted llega, sucede que, el momento de la, fue a la funeraria y le llamaron al cementerio y al cementerio le han dicho que lo reciben a las diez de la mañana, y si está bien, pues bueno, usted decide cómo es, padre, no, a las cuatro no podemos, porque es a las diez de la mañana, y a veces pues todas estas cosas se pueden presentar en un momento, y luego hay malentendidos, malentendidos, y luego hay situaciones en las cuales pues nosotros nos cuesta llevar a manejar, es decir, nosotros prepararnos continuamente, no es que de ahora de aquí salgan ustedes a buscar quién es su párroco, padre, por si acaso me muero, yo vivo aquí, no, no, sino que constantemente nosotros identificarnos, orar por nuestros seres queridos, la oración, acompañar las familias, qué momento de dolor, queridos hermanos, cuando ha partido la eternidad un ser querido, qué palabras se le pueden decir, no, eso a veces nosotros canonizamos, ay, tan lindo que era, tan bueno, tan bello, ay, es que esa persona y tan lindo que hablaba, y eso no, 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 es que ay, va alguien mi Dios, no, y eso sale en palabras que prácticamente lo canonizamos a los fieles que han partido la eternidad, ¿por qué? Porque nos cuesta encontrar, a veces como familia, en ese momento de dolor, ni siquiera necesitamos una palabra, basta la presencia, basta una mirada, basta una oración, aquí estoy para acompañarle con mi oración, una oración, un momento de cercanía, es decir, acompañarnos nosotros, como iglesia, especialmente, en estos momentos de dolor, y nuestra cercanía, para seguir orando por los fieles difuntos, y en modo particular, para que nosotros podamos también, pedirle constantemente al Señor, una santa muerte, constantemente, al Señor que nos dé, esa gracia, de mantenernos, para escuchar esa palabra que dice, venga, benditos de mi Padre, Amén. Elevemos nuestras súplicas, queridos hermanos, al Señor, por todos nosotros, y por la iglesia, por Cristo, en el Señor, que ha vencido la muerte, con su resurrección, por la iglesia, para que siga anunciando, la palabra de Dios, a todos los pueblos, roguemos al Señor, por el Papa Francisco, por el Monseñor Mario del Valle, Juan Alberto, por el Monseñor Lisandro Valirio, para que el Señor los fortalezca, los bendiga siempre, en su misión de ser auténticos pastores, desde esa fortaleza, de seguir, en la enseñanza, de la palabra de Dios, roguemos al Señor, por nuestra diócesis de San Cristóbal, para que se siga manteniendo muy unida, muy fuerte, en la fortaleza, de perseverar, en la enseñanza, en ser un pueblo unido, en comunión, roguemos al Señor, por nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, benefactores, que han partido a la eternidad, por aquellos, que no tienen nadie en quien ore, y por ellos, para que el Señor les conceda a ellos, gozarse, de las bienaventuranzas celestiales, roguemos al Señor, por todos nosotros, apreciados hermanos, para que el Señor, nos reúna otro día, en la patria definitiva, en el encuentro con el Señor, roguemos al Señor, escucha Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, Amén, Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor, bendito sea, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor se le da a tu mano, bendito sea por siempre, Señor, 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 bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este sacramento de amor, que nos une a Cristo tu Hijo y recibe a nuestros hermanos difuntos en la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Por Dios. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. Por el pecado morimos, más por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo. Quienos está el cielo y la tierra. El cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor el cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admíteros a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Gracias. 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 Cristo nos dice, tome mi comando, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. O gran invento, que Cristo sabio y bueno, que nos alimenta con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. 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 Oremos. Por este memorial de la muerte y resurrección de Cristo que hemos celebrado, concede, Señor, a nuestros hermanos difuntos, gozar de la paz eterna de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en creen en ti, Señor, no morirá para siempre. ¿Quién creen en ti, Señor, no morirá para siempre? Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Amén. 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 en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como del cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios de infinita misericordia, que quisiste que tu Hijo muriera para redimirnos a todos, concede a nuestros hermanos difuntos compartir con Cristo la gloria de la resurrección en la que creyeron y esperaron por Cristo nuestro Señor. Concedeles Señor el descanso eterno. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. María, tú que eres mi intercesora ante Dios. María, Madre mía, escuta, mi oración. Porque eres la elegida del Señor. Y guardas tu palabra con amor. Porque eres la elegida del Señor. Y guardas tu palabra con amor. María. Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.